Desde el corazón de Buenos Aires, calle Corrientes y avenida 9 de Julio, tan solo en 7 minutos de subte, arribamos al Centro Artístico Internacional, Palermo Sojo. Este distrito cuenta con todo lo trendy del diseño y ancestrales historias de antigüedades, literatura y arte en general. Allí se encuentra el Espacio Art. Bienvenidos. Juntos le ganamos al gris frío de los días que faltan para el invierno. Juntos con colores vibrantes nos reunimos, abrazados por la calidez del arte. Bienvenidos a la décima exposición online de Espacio Art. Cuánto necesitamos poder posar nuestros ojos en un pacífico e infinito horizonte que nos llena la mirada de tranquilidad, de calma, los pulmones de aire puro y cuánto aún más etéreo cuando tenemos como protagonista de esta acción a esta bella figura femenina. Virginia Estefanía Romero, también con su seudónimo VER, nos acompaña con esta obra. Laura Bonadio nos acompaña con su serie sobre las emociones. Laura ha expuesto en nuestra galería en Palermo Sojo en Buenos Aires y esta vez nos acompaña de forma online también con una obra que yo diría nos invade un accidente geográfico inesperado pero siempre desde el minimalismo, los rastros espontáneos a los que Laura sabemos que nos tiene acostumbrados pero que al mismo tiempo no deja de sorprendernos. Donde las texturas rugosas de un lienzo de oro son contrastados con la suavidad del pétalo pero de una rosa que es negra. Mirando las obras de Laura Bonadio vemos que las texturas son la columna vertebral en su estilo pero como también sabemos en la vida sensible del artista que palpa las emociones, los sentimientos, los colores, las fragancias, los sabores y nos invita a jugar con una obra totalmente lúdica. ¡Felicidad! El minimalismo no es sinónimo ni de superficialidad ni de falta de trabajo. Al contrario, Laura ha podido despojar las emociones de todo lo superficial, de todo lo que podría llegar a sobrar para ir a la beta íntima, específica de los sentimientos encontrados, que es el título de esta obra. Amalia Torresquesana regresa a Espacio Art, esta vez permitiéndonos sentir el abanicar de estos pétalos de orquídeas que aunque son rosas, son suaves, son delicadas, pero son fuertes, duraderas y que aún también nos señalan que es una buena tierra que es una tierra seguramente por donde podemos encontrar esos hilados de piedras preciosas, de diamantes, de ruiz, de materiales valiosísimos porque de algún lado ha bebido esta flor para ser tan hermosa. Mirar con otros ojos Mirar con otros ojos es el título de esta obra. Desde una existencia superficial, uno miraría esta obra y diría que es un paisaje otoñal solamente en Ocres. Pero esta obra se llama Mirar con otros ojos, de Amalia Torresquesana también, donde desde el ser profundo puede valorar y discernir las pinceladas de la naturaleza con una profundidad, con un trabajo, con un reconocimiento de una profesional que valora y atesora que el otoño, por ejemplo, puede ser rojo para contrarrestar el sentido de los corazones fríos. También vemos la luz desde un lugar muy específico que acompaña y disipa toda bruma toda escarcha y toda neblina. Amalia Torresquesana también con esta bicicleta que tiene un título que nos encantó hace un momento pero que igualmente mirar con otros ojos. Así como también fue mi primer encuentro artístico con las bicicletas cuando me retrotrae esas películas de los años 50-60 al cine italiano donde por elección abordaban el blanco y negro para su expresión artística. En este caso, en lo íntimo, me conecta también profundamente con la bicicleta porque es mi medio predilecto y especialmente en tiempos de pandemia para abordar y de ahí poder movilizarnos en libertad y seguridad. El equilibrio perfecto, las tensiones de las direcciones que componen esta obra que son la estructura, la médula ósea que nos llevan no solamente en un equilibrio visual sino también en el contenido desde una postura tímida, desde una frente que se deja ver, que muestra su trenza a modo de abrigo, a modo de protección sus hombros encogidos pero con el contraste de una mirada completamente sugerente e invitante. Cintia Cardoso con su obra Miradas pero que va de la mano también con esta obra un retrato que mira más allá, tal vez es un diálogo entre ellos, tal vez se están mirando o tal vez es un familiar la historia está libre a la imaginación, con trazos muy característicos de esta artista con colores contrastantes, con luces, con sombras realmente vibrantes. la obra naturaleza de cintia cardoso pero esta vez en vez de hablar más de la obra voy a hablar más de la artista que la realizó y desde mi, desde el vínculo, desde mi experiencia personal, desde mis recuerdos, desde mi cariño porque con cintia hemos sido compañeros en la escuela de arte y me encanta hace tantos años como cintia levanta la bandera de los pinceles, recuerdo sus viajes desde su ciudad hasta la escuela de arte donde estudiamos pero al mismo tiempo es como que veo ahí en una fotografía la ventana del atelier y había esas macetitas con unos pequeños cactus y desde ahí cintia observando con su mirada analítica los colores analizando las sombras, pintándola en grandes tamaños y desde ahí ese crecer, desde ahí ese expresar y desde ahí con tanto amor que sé que le tiene al arte así que mi cariño total hacia cintia y hacia esta obra y levantando la bandera de los pinceles cintia cardoso sigue mostrándonos estas pinceladas filosas, marcadas, definidas que al mismo tiempo nos sorprende encontrar una zona que es intrigante es decir es verde es azul y porque no encontramos el verde y el azul en esta parte pero si la encontramos al fondo cuando esta flor uno diría porque no tiene verde porque no tiene azul es porque la vida interna se manifiesta de una forma apasionante en la obra de cintia cardoso la obra amador con su obra dualidad nos muestra un trabajo minucioso en los pelos de este león y al mismo tiempo la convivencia de esta suavidad y ternura por otro lado la fortaleza la determinación y al mismo tiempo no menos determinación pero si la vulnerabilidad de la entrega cuán necesario que nos acompañen con esta dualidad cuando vivimos en un mundo tan 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 complejo en distintas realidades en tan poco tiempo en distintas realidades en tan poco espacio ya sean países o ya sea la propia mente humana gracias laura por acompañarnos con una manera llena de fe con esta dualidad tan divina jesús gómez desde la ciudad austral por excelencia desde ushuaia nos transportan con esta obra que nos hace vivir que nos hace sentir ese ambiente esa atmósfera fría pero al mismo tiempo llega llena de vida con los materiales orgánicos y con el arte que todavía se escucha cuando en nuestra memoria cuando fue el inicio del milenio y julio boca bailó con su ballet este bailarín del colón para todo el mundo recibiendo el año nuevo desde ahí flotando así como esta escena flota también gracias a la pureza del agua y del aire de esa zona natural jesús gómez con su obra mi mejor amigo tomes un mural que él realizó sobre una pared que expresa esperanza en medio de los dolores de la guerra injusta expresa esperanza acá con el juan 3 16 escritos sobre esta cruz donde también tenemos lugar para la amistad para la valentía para la memoria y para los colores vamos a hablar con los artistas bienvenida virginia a esta a la décima exposición de espacio arte estamos muy contentos de que estés con nosotros y con una obra tan hermosa recién fuera de la grabación yo estaba comentando qué bella esta obra cómo estás virginia bienvenida hola hola pablo cómo estás hola a todos los que están del otro lado gracias por estar ahí no súper contenta de participar la verdad que hacía rato que tenía ganas y bueno súper 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 contenta y como decíamos recién tu obra al aire contanos qué hay detrás o qué hay en esta obra tan hermosa bueno mira esta obra es una obra de del año pasado del 2021 al principio del 2021 y era una obra de estudio del estudio del color de la piel cada uno tenía que elegir una una foto no y bueno y hacer este estudio de la piel en donde hay tantas variaciones de color y después de la pandemia después de tanto encierro yo cuando vi esta foto de esta mujer desnuda enfrente al mar dije wow que bueno que ganas de poder hacer eso todavía no se podía salir todavía no se podía ir todavía no se podía ir al mar todavía ni siquiera nos podíamos sacar el tapabocas como ahora ahora al menos las restricciones están un poco más livianas pero en ese momento uno tenía que estar como todo tapado y yo cuando vi esa imagen dije no yo quiero hacer esto y bueno y hay mucho no la foto no no era así hay mucho de mí de cuestiones personales de esa postura no de decir ay estoy libre estoy frente al mar estoy despojada de todo hasta de la ropa no esa sensación de libertad me pareció algo muy lindo y bueno eso es lo que está no hay lo que se ve y el aire ese aire que estaba en ese momento contaminado que no podíamos tener esa libertad que hermosa ahora virginia y realmente nos transporta sin duda nos transporta virginia muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos disfrutar de este oxígeno de este aire gracias 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 a vos y bueno saludos para todos un placer estar acá gracias paul estamos con laura bonadio una gran artista ya estuvimos hablando de ella de sus obras de todo lo que está haciendo muchísimas gracias por estar con nosotros laura bienvenida a la décima exposición online hola pablo cómo estás un gusto saludarte la verdad que obviamente para mí es un placer volver a exponer con vos en tu espacio muchísimas gracias a la gente que nos está mirando que que apartó un poco de tiempo para para disfrutar de todas las obras que se van a exponer ahora no gracias muchas gracias muchas gracias paul las gracias que bueno gracias a vos laura y bueno también a tu familia que la queremos un montón incluso nos cuando nos visitaron cuando nos pusiste en nuestra galería física en persona y también el vínculo que se ha sido dando a lo largo del tiempo con todos ustedes y qué se trata esta obra cuando empecé esta serie la titulé emociones principalmente esta se llama traición es una obra que la pinté con mucho sentimiento para mí se ve plenamente reflejado lo que es una traición cuando uno es puro cuando uno tiene un corazón sincero con tus amigos con tu familia y alguien o una situación o alguien traiciona aún aunque sea muy muy pequeña esa traición ese engaño creo que puede fue como arruinar no esa esa relación es a esa amistad y a su vez también como está reflejado ahí en la obra puede salpicar un poco no puede salpicar a la amistad a la familia a la persona me gustó muchísimo pintarla no dudé para nada en cómo hacerla sabía cómo lo quería hacer cómo lo quería plasmar me sentí muy muy segura poder pintarla y bueno espero que cuando la vean puedan realmente sentir cuando digan bueno esta obra se llama traición y que lo puedan que lo puedan experimentar que pueden experimentar esa esa emoción que es fuerte que es una emoción muy fuerte pero bueno que los seres humanos solemos transitarla bueno elegí el dorado porque pensé en un color de luz un color que tenga brillo que cuando lo ves que te dé una sensación de plenitud de sinceridad y elegí el negro obviamente porque creo que la traición se representa con el negro así fue como lo decidí tan tan simbólico la obra y tan claro muchas gracias por por compartirnos esto al mismo tiempo de tanta sensibilidad y pasando a otra emoción tenemos tu obra felicidad contanos de qué se trata por favor bueno esta obra también forma parte de la serie emociones y bueno como verás me encantan los intervenir las obras con los pompones y bueno demás está decir que creo que cuando la ves te da te da alegría te da una emoción de sí de alegría le puse felicidad porque si bien hay muchos colores uno puede encontrar la felicidad en cualquier momento en cualquier situación por eso hay un pompón blanco un pompón verde hay distintos colores creo que si uno busca la felicidad en las cosas simples en las cosas chiquititas uno la encuentra o en las cosas simples en las cosas no tan simples y en las cosas chicas en las cosas no tan chicas creo que uno si la busca la encuentra no no esperar tener todo para ser feliz creo que esa obra representa la felicidad creo que creo que sí elegí el naranja porque me encantan los colores estridentes los colores fuertes me gustan es alegre es un color alegre y los pompones están pegados como cayeron así que bueno es como que también la felicidad es espontánea es momentánea y creo que si uno va buscando minuto a minuto o ratito a ratito puede puede encontrar esa felicidad del diario vivir me hace feliz verla así de simple así de poderoso la obra muchísimas gracias por compartirnos esta obra y tenemos una más que es sentimientos encontrados y como decíamos fiel a tu estilo a algo muy característico en general todo muy característico de tu obra que me encanta en lo personal contanos de sentimientos encontrados por favor bueno sentimientos encontrados bueno en el cual también la obra tiene los pompones elegí esos colores porque en realidad sentí que que iban que iban que iban que iban juntos que iban no sé por un lado la esperanza y por el otro lado la felicidad también y que forma parte de esos sentimientos encontrados creo que todos pasamos que viste no sé creo que a todo ser humano le puede pasar de que de que ama y de que odia a la vez es muy loco pero bueno nos puede nos puede pasar y que a veces perdonás y después decís no sé si no sé si puedo perdonar y están esos sentimientos que se encuentran todo el tiempo todo el tiempo y fíjate que en la obra están pegaditos porque creo que todo el tiempo esos sentimientos encontrados están muy juntos se quieren pasar de un lado hacia el otro quieren quieren meterse y quieren quieren eh cambiarnos cambiar nuestras decisiones nuestras nuestras emociones pero me encantó a mí hacerla y también como dije en la primera obra me sentí muy segura sabía que lo quería hacer y sé que que esos sentimientos encontrados todos todos pasamos todos pasamos por esas por esas situaciones por esas emociones que a veces no logramos entender pero que nos pasan muchísimas gracias Laura tan claro tan un poder de identificación para los que están viendo así que muchísimas gracias por haber sido parte por ser parte de la décima exposición online de espacio arte bueno Pablo gracias gracias a vos obviamente muchísimas gracias por dejarme participar por permitirme participar y gracias a toda la audiencia gracias a todos los chicos a todas las personas que nos han estado viendo que se tomaron el tiempo para ver nuestras obras muchísimas gracias porque obviamente el tiempo es muy valioso y creo que eso es lo que más se valora gracias 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 a todos muchísimas gracias gracias a todos los chicos nuevamente amalia torresquesana con nosotros bienvenida como estas amalia como estas he hecho muy bien contenta de estar nuevamente con ustedes bueno buenos días a todos los que nos están mirando Bueno, aquí estoy Volviendo a participar De esta muestra tan linda Tenemos tus obras Obras nuevas También de las últimas Que has estado pintando Y que nos encantan, nos gustan muchísimo Y me gustaría que nos hables primero De tu obra Orquídeas Contanos de qué se trata Este cuadro mío Se llama Orquídeas Porque en realidad lo que hay pintado Son orquídeas Me gustan mucho todo tipo de flores Pero las orquídeas especialmente Puesto que estas flores Tienen un perfume Espectacular Son De coloridos muy lindos Tienen formas Distintas y tamaños Y hay algo Que las hace La diferencia de todas las flores Hay plantas Hay algunas especies Que tienen Flores Cucha duración Es de tres meses Tal el caso De la Cimbidium O de la Faleagnosis Yo lo he comprobado Porque he comprado La planta Y bueno Y me han durado Tres meses Las flores Intactas Así como cuando Uno las compra Este cuadro Lo pinté Con óleo Sobre bastidor De telas Perfecto Amalia Que hermosa obra Realmente nos da Sentimos Como si Estuviéramos viendo La flor real Y disfrutando De todo esto Que nos Nos estás contando Contanos por favor Ahora De tu obra Mirar con otros ojos El arte Ha estado presente En toda mi vida Desde chiquita Me gustaba mucho Pintar Y dibujaba Y pintaba Me gustaba mucho Bueno Fue algo Que ha estado Postergado En mi vida Y esto se debe A que he tenido Muchas ocupaciones Y por falta De tiempo No me podía Dedicar al arte Pero hoy Puedo hacerlo Porque tengo Más tiempo Y bueno Y puedo Poner en práctica Todo lo que He aprendido En mi carrera Docente En mis Investigaciones Como maestra Y como directora Y también Con las inspectoras Bueno He podido Cuando Tratamos El área De arte Nos decían Que teníamos Que aprender A mirar Con otros ojos Es así Como en este momento Estoy aprendiendo A mirar Con otros ojos A la naturaleza A todo lo que Me rodea Por eso De aquí El nombre De mis Dos últimas Obras Que también Pertenecen A otras Que tengo Bueno Aquí se ve Un paisaje Este paisaje Nos muestra Parte de la naturaleza Lo he pintado Con óleo Y lo he hecho Con espátula En realidad Está hecho Con espátula No está pintado Está hecho Con espátula Y aquí se pueden ver Los distintos Las distintas tonalidades De los árboles De parte De lo que forma La naturaleza Ver los colores Las luces Las sombras Eso me trae Mucha felicidad Mucha alegría Contemplar Los paisajes Hay también Otra obra Que también Voy a presentar Que es la de La última Que presento Aquí en esta muestra Que es la de La bicicleta He pintado Esta bicicleta Porque Obrajear Al El medio De transporte Que hemos tenido En época De pandemia Puesto que esta Nos ha permitido Trasladarnos De un lugar Al otro Hay mucha gente Que la ha empleado Para aislarse Para no estar En contacto En el transporte Público Con otras personas Porque Venimos de una época En que teníamos Que usar Todo el tiempo Barbisco Y mantener La distancia Bueno Y la bicicleta Ha sido un instrumento Para poder lograrlo Yo traté De Le he puesto Una canasta Con flores Para homenajearla Porque ella Ha sido la BD De esta época Y nos ha Brindado la posibilidad De también Ahorrar dinero A mucha gente Hay gente Que la utilizó Como para Trasladarse Al trabajo A sus Estudios Y también No solamente Es un Elemento Económico Para utilizar Sino que también Nos permite Ahorrar espacios Puesto que a veces En el centro Es muy difícil Estacionar Y la bicicleta Y la bicicleta Nos permite Poder Utilizar Un menor Espacio Para Cuando nos Trasladamos De provincia O dentro De la misma Capital Poder Conseguir un lugar Para estacionar No es fácil Y bueno Y la bicicleta Nos brinda La posibilidad De Tener Un menor Espacio La he Hecho Con Esta pintada Está hecha Con Enduido Sobre bastidor De tela Y la herramienta Que he empleado Es la espátula Y luego la he Pintado Con 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 Amalia Cuanto Contenido Tan Valioso Tan Rico Y realmente Tan Disfrutable Muchísimas Gracias Por Por Sumar Semejantes Obras A Nuestra Décima Exposición Virtual Muchas Gracias Amalia Por Estar Con Nosotros Gracias A vos Pablo Por Permitirnos Estos Espacios De Arte A todos Los que Como yo Nos Expresamos A través Del Arte Sabemos Muy Bien Que El Nos Da La Oportunidad De Mostrar Nuestros Sentimientos Nuestras Necesidades Nuestros Intereses Un abrazo Grande Amalia Saludos Nos Vemos Estamos Con Nuestra Querida Artista Cintia Cardoso Y En lo Personal Para Mí Es Una Alegría Inmensa Poder Presentarla Poder Mostrar Su Arte Hemos Estudiado Juntos Con Con Cintia Nos Hemos Formado En En El Mismo Lugar En La Escuela De Arte Así Que Muchísimas Gracias Por Estar Cintia Con Unas Obras Hermosas Que Ahora Vamos A Ver Juntos Pero Darte La Bienvenida Muchas Gracias Por Estar Cómo Va Cintia Bueno Buenas Buenas Tardes Pablo Hola A Todos A Todos Los Que Nos Están Viendo La Verdad Que Me Siento Muy Contenta De Poder Participar La Verdad Que Esto Es Una Experiencia Nueva Para Mí Este Y La Verdad Que Me Me Entusiasmó Mucho La Idea De Poder Participar En Esta Muestra La Verdad Te Quiero Agradecer Pablo Porque Poder Mostrar Algo Que Realmente Me Gusta Hacer Y Que Dar Esa Posibilidad A Otras Personas De Que Conozcan Mis Obras Mi Trabajo Realmente Es Muy Gratificante Para Mí Es Muy Es Muy Lindo Se Siente Muy Lindo Saber Que Otras Personas Van A Poder Conocer Mi Trabajo Y La De Los Otros Artistas También Que Vos Nos Des Esa Posibilidad Es Muy Buena La Idea Bueno Cintia Muchísimas Gracias Tenemos Acá Tu Obra Mirada Contanos De Mirada Por Favor De Que Se Trata Que Hay En Esta Obra Bueno Esa Obra Yo Trabajo Mucho Con Imágenes Y Esa Es Una Obra Que La Verdad Que Me Interesó Mucho Es Una Obra De Una Chica Me Interesó Mucho Más Que Nada Por El Gesto De Los Ojos A Mí Por Todo Lo Que Puede Transmitir Los Ojos La Mirada Es Algo Muy Interesante Para Mí Poder Trabajarlo De Trabajar Retratos Es Algo Que Me Interesa Bastante Y La Técnica Que Usé Ahí Es Puntillismo Microfibra Que También Tenía Muchas Ganas De Experimentar Sobre Esa Obra Y Es Algo Que Es Una Obra Que La Verdad Es Una De Las Que Más Me Gusta Realmente Por El Nivel De Detalles Que Tiene Me Me Gusta Mucho Más Que Nada Por Lo que Dije Antes Por Lo que Pueden Transmitir Las Miradas Que Para Mí Es La Parte Más Importante De La Cara Del Rostro De Uno Porque A Través De Los Ojos Uno Puede Transmitir Muchas Emociones Y Eso Es Lo Que Más Me Me Gusta De Que Que Cuentes Sobre 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 Este Retrato De De Que Se Trata Por Favor Si Esa 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 Personaje Perdón Y Bueno Y Esa La Técnica Que Usé Es Óleo Sobre Lienzo Ahí También Me Interesó Mucho El Tema De 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 La Transparencia El Tema Del Uso Del Color Del Óleo Yo Uso Mucho Óleo En El Tema De Mis Pinturas Porque Me Gusta Poder Mezclar Los El Tema Del Óleo Que Tiene Mucha Mucha Facilidad Para Poder Mezclar Con Otros Colores Y Se Puede Trabajar Durante Más Tiempo Porque El Óleo Tarda Más En Secarse Y Me Gusta Ir Trabajándolo Yo Soy Muy Detallista En Ese Sentido Y Bueno Y Acá Los Colores Que Usé Sirve Para Transmitir Mucho La Mirada El Mismo Trabajo Que El Anterior Que Belleza Cintia Y Tenemos También Unas Obras Con Otra Temática Naturaleza Contanos De Que Se Trata Por Favor A Mí El Tema De La Naturaleza También Es Algo Que Me Gusta Mucho Es Un Tema Que Trato Mucho En Mis Obras Me Gusta Los Paisajes Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Lo Natural Eso Es Algo Que A A Mí Eso Es Un Cuadro En Donde Usé También El Óleo Y Ahí Me Fire Mucho En Pinturas De Genovés Me Gustan Mucho Mirar Sus Obras Y Más O Menos Mi Obra Mi Trabajo Intenté Que Vaya Más O Menos Por Ese Camino El Tema De Usar Los Colores Los Colores Fríos Los Colores Cálidos Para Representar Todo Lo Que Transmite Esas Imágenes Que Para Mí Me Transmiten Mucha Con Mucha Alegría Y Mucha Tranquilidad También Poder Realizarlos Y Tenemos Una Obra Más Que En Lo Personal Me Fascina Que Es Belleza Natural Con Unas Pinceladas Muy Características También De Cómo Pintas Vos Contanos De Esta Obra Por Favor Bueno También Esta Es Una De Las Obras Que Más Me Gusta También Por El Tema De La Pincelada A A A A A A A A Mucho La Pincelada Suelta Que Sea Expresiva Y Me Parece Que Esta Obra Tiene Muchos De Esas Características Que También Se Ven Mucho En Mis Otras Obras El Tema De De Belleza Natural Porque Es Lo Que Realmente Siento Cuando Veo Una Imagen Relacionada Con La Naturaleza Ya sea Una Flor Ya sea Un Paisaje Para Mí Es Como Una Belleza Única Lo Que Tiene Y Eso Es Lo Que Yo Trato De Transmitir También En Mis Cuadros Para Mí Ver Un Paisaje Ya sea Una Flor O Algún Detalle También Que Tenga Que Ver Con Alguna Con Algo De La Naturaleza Es Algo Que Me Atrae Mucho Que Me Fascina Realmente Y También Es Una Obra Que Trabajé Con Óleos Este Y Bueno Realmente Es Una Una De Compartido La Belleza De Tu Arte De Una Forma Tan Honesta Y Tan Cálida Siempre Como Sos Vos Así Que Muchísimas Gracias Cintia Por Acompañarnos En Esta Exposición Online Bueno Muchas Gracias Pablo Y La Verdad Como Te Dije Al Principio Es Un Placer Poder Participar De Esta Muestra Realmente Muchas Gracias Por Darnos Esa Oportunidad Hoy También Nos Acompaña La Artista Laura Amador Laura Bienvenida Como Estas Gracias Por Estar Con Nosotros Hola Bienvenidos También A todos Los Que Están Sumando A Todos Los Que Están Ahí Expectando El Otro Lado Familiares Amigos Artistas Bueno Bienvenidos A Que Hay Detrás De Estas Pinceladas Bueno Mi Obra Comienzo Con La Idea De También Surge En Un Momento De Pandemia La Mayoría De Las Obras Las Realicé En Este Momento Donde Tenía Mucho Tiempo Y Lo Que Quise Plasmar Es La Naturaleza Del Señor Jesús Esa Esa Idea Es Muy Simbólico Porque Podemos Ver De Un Lado Un León Y Del Otro Lado Un Cordero Y Quería Expresar Justamente La Naturaleza De Jesús Haciendo Incapié Cuando Con Respecto Al León El Poder La Soberanía Todo Lo Que Es La Majestad De Lo Que Es Él Y Por Otro Lado Recordando También Su Obra La Cruz Su Sacrificio Viendo Al Cordero Como Quizás Algo Más Débil Más Con Otra Naturaleza Más Quieta Pero A la Vez Los Dos Fusionados Representan La Naturaleza De Lo Que Es Él Y Realmente Pintarlo Me 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 Transmitió Mucha Paz Mucha Seguridad Porque Veo La Pintura Y Me Recuerda A su Vez El Sacrificio Y Me Recuerda También Su Victoria Y Eso Me Da Con A mí Me Imparte Primeramente A mí Y La Idea Era Esa Transmitir Eso Al Que Vea Ese Cuadro Que Pueda Verlo Desde Ese Lado Desde Lo Simbólico Esa Fue La Idea Donde Partí Otra Cosa Que Como Fue Realizada Fue Realizada En Un Bastidor De Un Metro Por 70 Que Para Mí En Ese Momento Era Un Desafío Me Parecía Como Un Lienzo Muy Grande Transmitir Sobre Algo Más Grande Siempre Pintaba Sobre Soportes Más Pequeños Fue Un Desafío Y Comencé Como Dando Un Fondo Primeramente No Tenía La Imagen En Si De Un Fondo Y No Quise Mostrar Ni Un Paisaje Atrás Ni Un Cielo Algo Neutro Y Sobre Eso Como Que Aparece Esa Imagen Y Esa Imagen Es Lo Que Yo Quiero Mostrar Es Que En Cualquier Situación Puede Aparecer Esto 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 Lo Plasmar No Quise Plasmar Árboles Paisajes Otros Animales Le Dí Un Color Neutro Lo Trabajé Con Espátula Con Geso Y Después Está Todo Realizado En Acrílicos Y Creo Que Los Tonos Que Utilicé Le Dan Como Protagonismo A La Imagen Central Si Bien Estar En El Centro Del Soporte No Quería Que El Fondo Se Hiciera Más O Quería Que La Imagen Se Perdiera Con El Fondo Así Como Suavemente Eso Es Lo Lo Que Quise Plasmar Y Lo Que Lo Que Me Salió En Si Y Estoy Conforme Con El Resultado Muchas Gracias Laura Una obra Tan Profunda Y Tan Inspiradora Muchísimas Gracias Por Ser Parte Bueno Gracias A Saludos A Todos Estamos Con Jesús Gómez Un Artista Del Fin Del Mundo De Ushuaia De Tierra Del Fuego Allá Al Sur Al Sur Al Sur Del planeta Así Que Para Nosotros Desde Espacio Art Nuestra Galería De Arte En Palermo Estamos Sumamente Contentos De De Recibir Su Calidez En Medio De Allá Desde El Frío Del Invierno Del Sur Así Que Como Estás Jesús Bienvenido Como Estás Pablo Saludo A Todos Los Están Del Otro Lado Te Mando Un Saludo Un Fuerte Abrazo Acá Con Un Poquito De Frío Se Viene El Invierno Me Imagino Recién Fuera De Cámara Estamos Hablando Del Tema De La Geografía Y Que Bueno Hay También Hay De Eso En La Primera Hora Tuya Que Ahora Estamos Disfrutando Que Es Hotel Del Beagle Contanos De Que Se Trata Por Favor Bueno Por Empezar El Cuadro Fue Algo Lindo Para Poder Presentar A Las Personas Que No Conocen Lo Que Es Ushuaia Yo Les Muestro En Esta Pintura Lo Que Es Relacionado A La Provincia Lo Que Es Las Montañas El Clima Acá Es Muy Fresco Se Ponen Montañas Muy Azuladas Vemos También Del Fondo El Puente Es Un Muelle Turístico Donde Bajan Lo Que Son Los Busques Pesqueros También Turistas Bueno La Cabaña Del Big Porque Está Dentro De Lo Que Es La Cabaña Tiene Una Vista Panorámica Como Se Ven Abajo También Se Ven Las Casas Y Bueno Relacionado Sobre Ese Tema Y Bueno Podemos Ver También Lo Que Está En Mesa Podemos Notar Que Hay Una Florcita Al lado De Que Está El Mate Es Una Flor Del Pensamiento Se Llama Siempre Está En Los Parques Jardines Y Zona Céntrica Acá De La Provincia Y Bueno El Menú Nunca Falta Y Ahí Estamos También Material De Lo Que Es La Lenga No Los Tablones De Lenga Están Ahí Metidos También Con Material De Lo Que Es Acá La Provincia Se Trabaja Mucho Con La Madera También Abajo De La Que Es La Mesa Podemos Notar Lo De Tantas Así Que Bueno El Frío Acá Es Siempre Invierno Es Muy Complicado Se Pone Muy Complicado También El Tema Del Colectivo Las Calles Se Cacha Mucho Se Le Puede Cambiar Las Ruedas También De Vehículos Se Relacionado Lo Que Es La Obra Para Que Puedan Conocer Un Poquito Lo Que Es Tierra El Fuego Y Bueno Esperemos Algún Día Aquellos Que Tienen La Curiosidad Después Que Puedan Venir A Visitar Perfecto Que Bueno Bueno Jesús Gracias Muy Bueno También Tenemos Tu Otra Obra Mi Mejor Amigo Tom Que También Creo Que Tiene Que Ver Algo Con Un De La Geografía Pero Otro Tipo De Historia Lo De Recién Realmente Era Una Como Daban Ganas De Estar Ahí Viendo Esa Obra Y Escuchándote Cómo Se Vive Y Contanos De Tu Obra Mi Mejor Amigo Tom Por Favor Si Bueno Esta Obra Fue Un Mural Que Se Hizo Por La Gesta De Malvinas Una Convocatoria De Muralistas Internacionales Nacionales De Con Un Equipo De Cultura De Secretaría Acá De La Provincia Y Se Convocó A Varios Artistas Así Que Bueno Quedé Seleccionado Para Puedar Pintar Este mural Y Bueno Fue Una Historia En La Parte Particular Porque El Perro Se Llam Tom Y Estudan Malvinas Así Como Es Como El Perro Hubo Otros Perros Más Pero Tom Fue Uno De Que Estuvo Ahí Uno De Los Paritos Que Estuvo En Malvinas Así Que Bueno El Tema Del Perro Fue Que Algo Más Que El Perro Se Metió Dentro De Lo Que Es El Camión Cierto Y Estaban Los Soldados Ahí Como Preocupados Si Llevarlo No Así Que Bueno Perro Estuvo Dentro Del Camión Y Pudieron Lo Que Es Taparlo Y Todo Lo Demás Para Que No Lo Descubran Los Oficiales Y Así Que El Perro Pudo Viajar Como Ahí Oculto Y Pudo Cruzar Fronteras Pudo Cruzar Carreteras Y Todo Hasta Llegar A Malvinas Y Ahí El Perro Va A Tener Ese Esa 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 De Poder Detectar Las Naves Inglesas Son Avionetas Cuando Venían A Disparar Y Los Soldados Estaban Ahí Atentos Y Cuando Venían Las Avionetas Inglesas El Perro La Abraba De Distancia Porque Sabían Que Estaban Viniendo Y Bueno Los Así Que Por Eso Podemos Ver Lo Que Es Memoria Del Perro Y Tiene Una Cruz Y Tiene Un Casco Digamos De Que Estuvo Insolado Ahí Y Bueno Como Hacerle Un Homenaje Más Que Nada Al Perro Y También Se Le Ve Lo Que Es La Montaña Un Poco Más Azulada Relacionado También Como Es Estando Aquí En Ushuaia Así Que Bueno Como También Ushuaia Es Capital De Malvinas Así Que Bueno Más Que Nada Por Eso Fue El Temas La Montaña Y Pasto También Amarillento También Como Algo De Malvinas Viste Vemos Que En Malvinas También Hay Pasto Así Muy Amarillento Viste Cruz Ahí También Como Un Bien Mensaje De Juan XVI Que Bueno Quiere Decir Que De Tal Manera Amado Dios Al Mundo Que Daba Su Hijo Unicristo Para Que Toda Que Nes Crea Más No Se Cierta Más Tenga Vida Así Que Bueno Ese Es El Mensaje De Algo Relacionado A La Fe Así Que Lo Dejamos Ahí En La Cruz Para Que Pueda Tener También La Fe Y Creernos Muy Bien Muy Bien Bueno Jesús Muchas Gracias Por Permitirnos Viajar A Través De De Tu Obra Y Más En Esta Época Con Todo Lo De La Pandemia Y Todo Realmente Ha Sido Un Placer Poder Disfrutar De Tu Arte Así Que Muchas Gracias Por Haberte Sumado A La Décima Exposición De Espacio Alto Dale Muchas Gracias A vos Y A todos Los Que En En Esta Muestra Junto Con Los Artistas Sé Que Le Hemos Brindado Como Una Canasta Llena De Frutos Tropicales Y También Algunos Frutos Secos Para Que Ustedes Hayan Tomado De Lo Que Más Les Gusta Nos Vemos En La Próxima Un Abrazo Enorme Los Saluda Pablo Larrañaga De Despacio Arte Chau 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 Chau